Dame el secreto para olvidarte, lo intento pero no puedo olvidarte, no puedo sacarte de mi corazón, si Dime como haré para sacarte de mi corazón y de mi mente Te trato de olvidar y siempre estas presente, me duele el saber que en mi vida estas ausente Dime como haré para sacarte de mi corazón y de mi mente Te trato de olvidar y siempre estas presente, me duele el saber que en mi vida estas ausente Siento que no puedo olvidarte, no puedo sacarte de mi corazón, solo tu eres mi única razón por la que escribo esta canción Con cariño y emoción, solo tu llena mi corazón de cariño y amor y todo lo pintas de color Si, si solo tu mirada me la tengo en la mente clavada, como olvidarla, solo se recordarla No se como fue que mi mente esta perdida, como fue que un segundo cambiaste mi vida, yeah, mi vida Desde que llegaste con tu mirada me enamoraste y en tu corazón me encarcelaste Con tu forma de ser me atrapaste, quisiera ir hasta el cielo y gritarles a ir lo mucho que te quiero Y solamente a ti yo te prefiero, yeah Dime como haré para sacarte de mi corazón y de mi mente Te trato de olvidar y siempre estas presente, me duele el saber que en mi vida estas ausente Dime como haré para sacarte de mi corazón y de mi mente Te trato de olvidar y siempre estas presente, me duele el saber que en mi vida estas ausente Contigo siento una pasión que se apodera de mi corazón Es algo incontrolable, es algo insaciable Voy a seguir caminando, mi sendero incansable Y todo lo que hables es mi comienzo amor Así viajar por el mundo a tu lado sin mirar al pasado A ti te di mi amor como nunca te lo había entregado Como explicar lo que contigo siento Ya no te miento porque te quiero con todos mis sentimientos Quiero que entiendas que te amo Que a pesar a veces nos peleamos Me imagino una vida sin ti Si te fueras te buscaría un caio en mis barreras Para estar a tu lado cuando tu lo quieras Tu para mi eres el regalo que Dios me ha dado Caído del cielo que en mi corazón te has quedado Con una sonrisa me has hechizado Y luego basta un momento de estar contigo Para estar enamorado Para estar enamorado, si Para estar enamorado Dime como haré Para sacarte de mi corazón y de mi mente Te trato de olvidar y siempre estás presente Me duele el saber que en mi vida estás ausente Dime como haré Para sacarte de mi corazón y de mi mente Te trato de olvidar y siempre estás presente Me duele el saber que en mi vida estás ausente Dime como has hecho para olvidarme Porque yo, yo no te puedo olvidar Una vez más, Mauro Mina RM Aquí con Nacimiento Rapper No fue es el rap Para ustedes Chamaquito Los Controles